La 2 Patricks, hombres que dejan huella Deja en tu ropa ultra suavidad, dale Lenor Ultra Ahora también con el frescor de los Alpes Un nuevo aroma lleno de vida, porque es muy fresco Un soplo de aire puro, limpio en toda tu ropa Nuevo Lenor Ultra frescor de los Alpes, siente el abrazo de Lenor Con la tradición de García Vaquero, la mejor leche y el tiempo necesario Así conseguimos el sabor inigualable de nuestros quesos Tiernos, semicurados, curados y viejos Y una gran recompensa, ser la marca preferida en todos los hogares españoles García Vaquero, sabor de origen Esta Navidad le echamos una mano Para que acierte con el regalo que todos quieren Para arrancar pasiones, emoción y sonrisas Un regalo para todos, todos los días del año Esta Navidad, regale Canal Plus Irion para hombre Pecado de mujer Irion Silent night Holy night All is calm And all is bright Round yon virgin Mother and child Round yon virgin Mother and child Concierto de Navidad desde el Vaticano Mañana por la mañana, en la 2 La primera causa de la ciudad La segunda causa de la luz La primera causa de la luz